Bueno, este es el primer tutorial que hago y os voy a enseñar como hacer tipo collar de estés con las conchas que no sé como lo llamáis vosotros yo lo llamo oreja de mar y bueno necesitamos la concha un cierre tres anillas dos tapanudos yo utilizo un alfiler para hacer el agujero si tenéis un taladro manual también lo podéis utilizar pegamento, yo utilizo el super glue unos alicates unas tijeras y una cuerda yo utilizo esta que compren los chinos y bueno, vamos a empezar lo primero que hago es hacerle el agujerito a la concha no sé si lo podréis apreciar pero por aquí hay un sitio donde se ve un agujerito entonces yo le paso el alfiler por dentro con mucho cuidado para no romperlo y podéis ver como se os aparece ¿veis como no ha pasado? cojo la anilla unos alicates la abro y se la paso ahora cojo el trozo de cuerda yo he cogido para hacer una pulserita ya que tengo el tamaño cortado y paso con cuidado con cuidado y ya lo tengo ahora le colocaríamos los tapa de nodos uno a cada lado con cuidado y le añadimos unas gotitas de superglue para que no se vaya con los arricates los cerramos uno por cada lado lo ponemos fuerte nos aseguramos de tenerlo bien colocado al otro lado ahora le colocamos las anillas a los papanudos que hemos hecho y en la segunda también le ponemos el cierre y ya lo tendríamos acabado aseguramos de que cierre y listo yo ya me hice un collar y después para daros algunas ideas también podéis hacer collares como estos de aquí que a este yo le añadió una bolita por el medio y a los lados con unos nudos y es ajustable y es ajustable y este de aquí simplemente un nudo y bolitas a los lados espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo gracias 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 por ver el video.